Los artrópodos son pequeños animales que no tienen esqueleto interno. Esto quiere decir que son invertebrados, pero tienen un esqueleto externo que los protege. Sus patas son articuladas. Los artrópodos se clasifican en distintos grupos. Los insectos, los arácnidos, los miriápodos y los crustáceos. Cada grupo se diferencia por una serie de características. Los insectos tienen el cuerpo dividido en tres partes. Cabeza, tórax y abdomen. Tienen antenas y seis patas. Algunos tienen alas, como las abejas, y otros no, como la hormiga. Los arácnidos tienen el cuerpo dividido en dos partes. Abdomen y cefalotórax. El cefalotórax es el abdomen unido a la cabeza. Tienen ocho patas y no tienen ni alas ni antenas. Son arácnidos, las garrapatas, los escorpiones o las arañas. Los miriápodos tienen una cabeza y un tronco muy largo compuesto por muchos segmentos. En la mayoría de los miriápodos, el tórax no se puede ver a simple vista. En cada segmento tienen un par o dos pares de patas. Tienen antenas y no tienen alas. Miriápodo es, por ejemplo, el milpies o la escolopendra. Los crustáceos tienen la mayoría de ellos el cuerpo dividido en dos partes. Al igual que los arácnidos en abdomen y cefalotórax. Viven en el agua. No tienen alas. Tienen dos antenas y normalmente tienen diez patas. Crustáceo es, por ejemplo, el langostino o el cangrejo. Los artrópodos son los animales más abundantes de la Tierra. Y tienen un papel muy importante en la naturaleza. Si desaparecieran, todos los demás animales de la Tierra también desaparecerían. Incluso nosotros los seres humanos. Por eso debemos proteger a todos los bichitos. ¡Hasta pronto!